Lo que este hombre descubrió en su patio trasero conmocionó al mundo entero. Desde una misteriosa espada antigua hasta un mamut lanudo, la gente ha hecho algunos descubrimientos increíbles en sus propiedades. Pero lo que este hombre descubrió en su patio trasero conmocionó al mundo entero. 10. Misteriosa espada antigua En abril de 2020, cuando los Sigowin de Ottawa recibieron una llamada de los contratistas que estaban renovando su casa, supusieron que significaba que iban a gastar más dinero en algo. Pero se llevaron la sorpresa de sus vidas cuando les dijeron que habían hecho un descubrimiento importante. Los obreros que excavaban en su jardín para construir un nuevo patio descubrieron una espada antigua. Imagínate la alegría de Brad Singowin y su esposa Renée cuando les dijeron que no tenía precio. Seguro eso les ayudó a pagar la reforma. Mientras que la vaina estaba podrida, la hoja de acero se conservaba bien en el barro. Una vez limpia, fue inspeccionada por varios expertos y se descubrió que databa de después de 1897. Era el tipo de arma utilizada por los regimientos coloniales e incluso por los oficiales confederados durante la guerra civil estadounidense. 9. Caballo Antiguo En 2018, una familia de Utah que trabajaba en un proyecto de paisajismo en el patio trasero de su casa en Lehi, al sur de Salt Lake City, hizo un descubrimiento fascinante. Se trataba de los restos fósiles de un antiguo caballo de unos 16.000 años de antigüedad. Cuando desenterraron todo el fósil, no sabían muy bien de qué se trataba, hasta que Rick Hunter, paleontólogo del Museo de la Vida Antigua, lo identificó como un caballo de la Edad de Hielo. Encontrar criaturas de la Edad de Hielo de este tipo en el Valle de Utah es raro, porque la zona estaba bajo el lago Bonneville en aquella época. Aunque faltaba la cabeza, el resto de los huesos estaba en perfecto estado. Esto ayudó a los expertos que examinaron los restos para deducir que posiblemente se trataba de un poni de las Shetland, de entre 14.000 y 16.000 años de antigüedad. Lo que resulta desconcertante es cómo llegó allí. Lo más probable es que fuera perseguido por un depredador. Como los caballos saben nadar, es posible que entrara en el agua y no pudiera volver a salir. 8. DINERO ENTERRADO EN EL PATIO DE LA CASA En julio de 2022, cuando Rick Gilson realizaba trabajos de jardinería en el patio de su casa, en 1922 descubrió un fajo de papel de estraza en el barro. Imagínate su sorpresa cuando al abrirlo descubrió que estaba lleno de dinero en efectivo, de 90 años de antigüedad. El dinero que ascendía a 1.000 dólares, unos 20.000 dólares en su valor actual, estaba todo en billetes de 10 y de 20, que databa de 1934. La casa de Rick, en West Under Avenue, es un antiguo edificio de aquella época de 1922, que según muchos, fue en su día un antiguo burdel que habría sufrido importantes reformas a lo largo de los años. Los billetes estaban cuidadosamente atados con gomas elásticas, y Rick supuso que se habían guardado en un tarro de cristal, cuyos restos rotos también encontró cerca. Lo más probable es que Rick hubiera aplastado el tarro mientras operaba maquinaria de renovación en su patio. 7. Huesos de mamut descubiertos en el campo de un granjero En 2015, paleontólogos de la Universidad de Michigan hicieron el emocionante descubrimiento de huesos de mamut en la granja de James Bristol, en Chelsea. Dos años más tarde, en 2017, una segunda excavación reveló aún más sobre el gigantesco animal. El mamut Bristol, como fue bautizado, era una bestia de la edad de hielo con 15.000 años de antigüedad. Si la primera excavación suscitó un enorme interés y fue aclamada como un descubrimiento importante, la segunda tuvo aún más éxito. En 2015, se desenterraron los restos óseos del mamut, pero aunque significativos no se encontró el esqueleto completo. En la segunda excavación, los paleontólogos utilizaron tecnología avanzada y nuevos métodos para excavar a mayor profundidad y desenterrar otros 40 huesos y fragmentos óseos. Algo que antes no era posible. También se encontraron pruebas que sugerían que los humanos utilizaban su cadáver como alimento. Fue el primer caso de interacción humana con un mamut en la cuenca oriental de los Grandes Lagos. 6. Restos de un avión de la Segunda Guerra Mundial Cuando Daniel Ron Christensen, de 14 años, empezó a buscar un avión alemán que se creía enterrado en su granja familiar en Birkelsee, Dinamarca, en realidad no esperaba encontrarlo. Según los informes, el avión se estrelló en la propiedad de Christensen durante la Segunda Guerra Mundial. Para su proyecto de historia, Daniel y su padre empezaron a buscar el avión. Aunque parezca mentira, pronto encontraron los restos bajo un terreno pantanoso, a 4 y 6 metros por debajo de la superficie. Utilizando una excavadora, padre e hijo desenterraron las partes del Marshall Smith alemán o ME-109, un avión de combate utilizado frecuentemente por la Luftwaffe. Se encontró el motor intacto y casi más de 2.000 piezas del avión que habían quedado muy dañadas por el accidente. Incluso se encontraron los restos óseos del piloto, incluidos sus efectos personales, como su cartera, su biblia y algo de dinero. Como era costumbre, el señor Christensen informó a la policía que acordonó la zona para investigar, porque el avión se había estrellado con munición real a bordo. La policía científica se llevó los objetos personales del piloto para ver si podían identificarlo y ponerse en contacto con su familia en Alemania para darle sepultura. 5. Capital Maya perdida En 2020, arqueólogos de la Universidad de Brandesis y la Universidad de Brown descubrieron por fin la capital de un reino maya perdido, hace mucho tiempo en el patio trasero de un ganadero en México. Fue en 2014 cuando Whitaker Schroeder, un estudiante de arqueología, fue informado por un vendedor de carnitas en México de que su amigo, un ganadero, había descubierto una lápida de piedra en su propiedad. Whitaker informó a los arqueólogos de la universidad quienes iniciaron excavaciones en la finca del ganadero, lo que finalmente descubrieron superaba su imaginación. Resultó ser la capital del reino maya Saktsi, que existió en 750 a.C. y estuvo ocupado durante mil años. Durante la excavación se descubrieron varias cosas importantes, como fortificaciones, docenas de esculturas, los restos de una pirámide de 13,7 metros de altura y edificios que pertenecieron a la élite de este reino. 4. Club de Guerra Salish En abril de 2021, cuando Mark Lake, que vive en Royston Village, en la isla de Vancouver, estaba limpiando los escombros que una tormenta había dejado en su patio trasero, encontró algo que sobresalía de un arce. Mark encontró un trozo de madera que tenía un aspecto peculiar. Cuando la retiró e hizo averiguaciones, le dijeron que había descubierto un antiguo garrote de Guerra Salish. Llevó el garrote a la jefa Nicole Rempel, de la Primera Nación Comox, que lo encontró muy emocionante. El jefe comentó que, aunque la gente le había traído artefactos para la Primera Nación, nunca había visto nada parecido a lo que Mark había descubierto. Lo más sorprendente era que la pieza estaba intacta, lo que la hacía aún más valiosa. 3. Monedas de oro En febrero de 2013, una pareja del norte de California que paseaba a su perro por su propiedad en Gold Country hizo el descubrimiento de su vida. Oculto a la sombra de un viejo árbol, había 10 millones de dólares en monedas de oro raras y en perfecto estado. Las monedas fueron mostradas a David Hall, cofundador de Professional Coin Guardian Service de Santa Ana, que autentificó el tesoro. David Hall descubrió que la mayoría de las monedas databan de 1.427 y 1.847 a 1.894. Lo que las hacía aún más valiosas era que estaban en perfecto estado. El valor nominal de las monedas de oro rondaban los 27.000 dólares, pero su valor histórico y en oro sitúa algunas de ellas en un millón de dólares cada una. Esto es suficiente para que cualquiera se desmache de alegría. Los expertos creen que las monedas fueron enterradas por alguien durante la fiebre del oro en California. 2. Esvástica gigante enterrada En 2017, unos obreros de la construcción en Alemania descubrieron una esvástica gigante de 3,96 metros que llevaba décadas enterrada en el suelo. La enorme esvástica fue descubierta durante los trabajos de cimentación de los nuevos vestuarios de un club deportivo de Hamburgo. Nunca se supo el origen de la estructura nazi, pero se supuso que podría haber formado parte de una estructura mayor que había sido demolida en los años 70. La esvástica de hormigón yacía enterrada a solo 40 centímetros bajo tierra en el club deportivo Bilsenhorn de Hamburgo. Por razones obvias, nadie estaba muy contento con el descubrimiento y el jefe del distrito ordenó que se destruyera lo antes posible. 1. Refugio de la Guerra Fría encontrado en el patio trasero Echa un vistazo a esta imagen en miniatura de hoy. ¿Perplejo? ¿Qué crees que es esto? Fue descubierto por un hombre de Arizona en su propiedad. ¿Y adivinen qué? Era un enorme refugio antiaéreo debajo de su patio trasero. Es una locura encontrar una trampilla o un túnel en el jardín que conduce a algo desconocido en el interior. Pero cuando John Sims, de Tucson, Arizona, encontró algo parecido, una trampilla en su patio trasero, se metió en ella para investigar. Imagínate su sorpresa al descubrir que se trataba de un enorme refugio antiaéreo construido en plena Guerra Fría. El interior estaba repleto de suministros. Durante la Guerra Fría, 18 misiles balísticos intercontinentales armados con cabezas nucleares estaban estacionados en Tucson. El refugio, construido en 1961 por una empresa llamada Whitaker Pools, era de hormigón y tenía un techo abovedado de fibra de vidrio. Entusiasmado con su descubrimiento, John Sims decidió restaurar el búnker para devolverle su antiguo esplendor. ¿Te han parecido fascinantes estos descubrimientos? Dinos lo que piensas y no olvides suscribirte a este canal. ¡Suscríbete al canal!